Gracias por nuestra clase del día de hoy. Dos mensajes. El primero, no se olviden que el día sábado tenemos nuestro segundo parcial a las 3 de la tarde. Voy a habilitar que se reconozcan todos los correos electrónicos, no necesariamente los institucionales. Lo segundo, les he enviado por WhatsApp el enlace para pagar la aplicación de cálculo de probabilidades. ¿Ya? ¿Hay alguien que ya tiene el paquete? O la aplicación, perdón. ¿Y qué es para teléfono o para computadora? Para teléfono. Ok, ahora me instalo, estaba costando en la compra. Ya, bueno. Muy bien, yo les recomendaría que la instalen porque les va a servir mucho en esta asignatura y posiblemente en otras. Bueno, comenzaremos entonces. Vamos a ver cómo aplicamos las distintas distribuciones teóricas discretas para la resolución de ejercicios. Lo llamo ejercicios, pueden ser problemas de probabilidad. Comenzaremos por el primero. La probabilidad de que un futbolista profesional haga un gol de un tiro libre es del 70%. ¿No? Aquí ya nos están dando una probabilidad. En un entrenamiento, este futbolista hace 14 tiros libres. Nos están dando la cantidad de veces que se repite el experimento. Calcule la probabilidad de que haga por lo menos 7 goles. Ya, acá hay una pregunta. La probabilidad de que falle entre 6, 3 y 6 inclusive. Cuando nos dice inclusive, considera parte del intervalo a los límites inferior y superior. ¿Está bien? La probabilidad de que no haga ningún gol. Esta es otra pregunta. Y la probabilidad de que en todos sus tiros el acierte, ¿no? Que todos los tiros libres los acierte. Y finalmente, calcula también el promedio de goles esperados. Ya, esta es la última pregunta. Muy bien. Fíjense en algunas características especiales de este problema. En primer lugar, nos dan una probabilidad de éxito. En este caso sería hacer el gol, ¿no? Y que se asume de que es constante. ¿Por qué se asume de que es constante? Porque todos los lanzamientos, los tiros libres son independientes, ¿no? Por lo menos en teoría. ¿Por qué digo en teoría? Porque si falla el primero, va a buscar colocarse mejor. Va a amasarse el botín, bla, bla, bla. De alguna manera, hay una condicional. Pero podemos asumir de que esto es la efectividad que tiene el jugador. Segundo, estamos hablando de meter el gol o de no meterlo. Por lo tanto, es algo binomial, ¿no? Éxito o fracaso. Muy bien. Entonces, como es un éxito o fracaso y tenemos una probabilidad que podemos considerarla constante, porque no nos dan ninguna otra referencia, debemos aplicar la distribución binomial. Entonces, en la distribución binomial, ¿qué es lo que hacemos? Para el primer inciso, calcule la probabilidad de que éste haga por lo menos siete goles. Entonces, si nos dicen por lo menos siete goles, nos están indicando de que va, como mínimo, va a marcar siete goles. Entonces, tendría que ser la probabilidad binomial acumulada desde que I es siete hasta catorce. O lo que es lo mismo, el complemento, uno menos la probabilidad acumulada hasta seis. ¿Ya? ¿Ya la tienen instalada la aplicación? Los que tienen la aplicación, ingresen a la aplicación. Sí, les va a salir una pantalla de bienvenida, qué sé yo. Y luego les va a dar una lista de las distribuciones. Elige una distribución, select a distribution, ¿no? Y busca una binomial. ¿Ya? Y en su pantalla les va a dar primero el título de la distribución. Y segundo, los coeficientes que debemos ingresar. Entonces, N se va a referir a la cantidad de veces que se repite el experimento, que serían catorce. P, cero punto o cero coma setenta. X vendría a ser el valor que estamos buscando. En este caso vamos a ponerle siete. Y en la casilla rosada les dice probabilidad de que X sea igual a X. Si ustedes despliegan el menú, les va a dar tres opciones. El valor exacto, el valor menor o igual y el valor mayor o igual que el valor que hemos puesto en X, que es siete. Entonces, en este caso nos están pidiendo mayor o igual que siete. Elegimos la tercera opción del menú. Y nos sale cero punto noventa y seis ochenta y cinco tres. Y algo más. Nos pinta de color rosado. ¿Cuáles serían las probabilidades que se estarían acumulando? ¿Sí? ¿Han obtenido esos resultados? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, a ustedes la vida se les ha facilitado bastante con el celular. En mis tiempos yo tenía que utilizar tablas. Ahora, vayan a la parte inferior, que es donde dice help, fórmulas y momentos. Ingresen al menú de fórmulas. Y van a tener ahí la fórmula y la esperanza matemática, que es la media y la varianza. Entonces, ahí tienen su chanchullo también. ¿De acuerdo? Muy bien, hija. Perfecto. Muy bien. Entonces, como ven, bastante sencillo el manejo de la aplicación. Y ustedes, por ser estudiantes de ingeniería electrónica, entre comillas, ¿no? No deberían ya estar utilizando tablas ni abacos, sino aplicaciones. Creo yo. Eso de que no les... Bueno, en cursos básicos está bien que no les permitan meter calculadoras o teléfonos inteligentes. Pero ya a partir de cierto semestre, más bien tienen que meterse en estas cosas, porque son las herramientas que van a utilizar en el futuro. De nada nos sirve estar aprendiendo a manejar las reglas de cálculo en el siglo XXI. Al menos así pienso yo. Muy bien. Veamos el inciso B. ¿Se ha entendido, sí? Fíjense, hay una alta probabilidad de que él pueda anotar más de siete goles. Algo importante. Esos siete goles significa en cualquier situación. O sea, pueden ser el primero, el segundo, y no anotar hasta el séptimo, y desde ahí continuamente. ¿Ya? Entonces, entre los catorce se van a anotar más de siete, pero no interesa en qué momento o en qué lanzamiento. El inciso B. La probabilidad de que falle entre tres y seis. Como nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que falle entre tres y seis? Entonces, estarían dándonos un intervalo contrario. ¿Qué significa eso? Si va a fallar tres, entonces, anotó once. ¿Sí? Once más tres es catorce. Y si va a fallar seis, entonces, anotó ocho. Por lo tanto, nos estarían pidiendo la probabilidad de que anote entre ocho y once goles. Inclusive, además nos pone, ¿no? Incluye los límites. Muy bien. En este caso, entonces, ya tenemos un intervalo que no parte de cero o que no llega al final, como teníamos en el anterior inciso. Por lo tanto, tendríamos que hacer una resta de áreas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, lo primero en la aplicación, ya la deben usar, calculan la probabilidad acumulada, ¿no? Menor o igual, hasta once. Menos la probabilidad acumulada, ¿hasta cuánto? Hasta ocho. Ocho. No, ocho está incluido. Hasta siete. Ocho está incluido en el rango que estamos buscando. ¿Me dejo entender? Sí, ingeniero. Debajo de ocho es lo que tenemos que estar. A ver, hagan sus cálculos. Ese es el único problemita, ¿no? Que las de este hay que ser en otra aplicación o en su calculador. En la parte de X hay que poner el siete, ¿verdad, ingeniero? Claro. X tendría que ser once para el primer límite y luego siete para el segundo límite, ¿no? Para encontrar la probabilidad acumulada hasta siete. Y luego restarle a la probabilidad acumulada hasta once. En siete me sale cero coma cero noventa y tres. Para once primero. ¿Cuánto te da? Porque ese es el valor superior. ¿No? Punto ochenta y tres noventa y uno seis. Menos el acumulado hasta siete. Que es punto cero noventa y tres veintiocho. Y la diferencia es cero coma setenta y cuatro seis. ¿Está bien? No se olviden, es esta de áreas. El acumulado hasta once menos el acumulado hasta siete. ¿Por qué siete? Porque ocho está incluido en el intervalo. ¿Está bien? Siempre con el rango de menor o igual, ¿verdad, ingeniero? Claro, claro, menor o igual. Porque tienes que estar acumulado hasta siete. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Obtienen el resultado? Sí. Perfecto. Inciso C. La probabilidad es que el futbolista no haga ningún gol en sus catorce tiros libres. Entonces, de los catorce lanzamientos, cero éxitos. Esto lo pueden hacer por la aplicación o lo pueden hacer por el cálculo. Da lo mismo. Entonces, en vez de siete, en X ponemos cero. Y en el menú, perdón, en el menú tendríamos que, de probabilidad tendríamos que elegir igual a cero, ¿no es verdad? Y la aplicación nos da cero. ¿Por qué? Porque el valor calculado es cuatro coma siete ochenta y tres por diez a la menos ocho. O sea, es un valor que tiende a ser cero, ¿no? Siguiente. Probabilidad de que hagan los catorce goles. Lo mismo. N catorce, X catorce, ¿sí? Pero este es un valor exacto. Cuidado, no es un acumulado. Y X igual a catorce. Por lo tanto, la probabilidad de que hagan los catorce goles. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Cero coma cero cero sesenta y ocho, ¿verdad? Bien. Acá hay algunas conclusiones. Este jugador de fútbol es bien efectivo, setenta por ciento. Pero es bien difícil, eso nos dice la probabilidad, de que marque catorce goles en catorce lanzamientos. Eso es lo que nos indica. No es la perfección. ¿Cómo nosotros podemos tener una mejor aproximación a la cantidad de goles que podría marcar este jugador? Obteniendo la esperanza matemática. El promedio de goles esperado. Entonces, eso sería catorce lanzamientos por cero coma setenta, que es la probabilidad. Y la cantidad de goles que él va a notar, en promedio, van a ser entre nueve a diez. Y si alguien quiere redondear, serían diez goles. ¿No? En catorce lanzamientos. Inge, una pregunta. Adelante. Inge, en la aplicación, en el inciso de me sale con el dato de mayor y igual, con el de menor y igual. A ver. Catorce, catorce. ¿Tú dices mayor o igual? Sí, ingeniero. Ya. ¿Por qué te está dando ese valor? Por los cálculos de iteración que está haciendo. Porque cuando se habla de mayor o igual que catorce, está haciendo una sumatoria infinito. ¿Sí? Va acumulando los resultados. Pero el verdadero valor que debería ser es el de x igual a x, ¿no? ¿No? Y te sale lo mismo. Sí. Si después de ser el mayor o igual, se emplazas por probabilidad de x igual a x, te sale ese valor. O sea, no se olviden. Los cálculos que se hacen en las aplicaciones y en las calculadoras son iteraciones, ¿no es verdad? Por eso les sale ese valor. Y ya. ¿Está bien? ¿Se ha entendido entonces el uso de la aplicación y también la distribución binomial? ¿Sin qué? ¿Ninguna pregunta? Bueno, muy bien. Veamos el segundo problema, el segundo ejercicio. Nos dicen, suponga que cada una de las llamadas que hace una persona a una estación de radio muy popular, tiene una probabilidad de 2% de que la línea esté ocupada. ¿No? Entonces hay una probabilidad bien baja de que puedes hacer entrar tu llamada. Y suponga que las llamadas son independientes. O sea, cuelgas y vuelves a llamar y nada, y no ha pasado nada con la anterior llamada. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera llamada que entre sea de la décima persona que la realizó? Entonces, ya no nos están pidiendo una llamada en general. Es decir, que sea la primera o la décima. Nos dicen que la primera llamada que entre sea de la décima persona. Eso entonces, en otras palabras, significa que va a ser un experimento con variable, con distribución discreta geométrica. Porque el último intento es el éxito. En este caso, la décima llamada es el éxito. ¿Ya? ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, aplicando la distribución geométrica, lo que tendríamos acá es 0,98 elevado a la 9, porque mido 9 fracasos antes y el último es el éxito. ¿De acuerdo? Eso también podemos sacarlo en la aplicación. Entonces, digamos, 0,7, X, que sea en la décima. Y deberíamos sacar la probabilidad que corresponde. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 0,017, ¿verdad? 0,017, ¿verdad? 0,017, ¿verdad? 0,017, ¿verdad? En el valor de X tiene que ser 1, ¿verdad, ingeniero? No, tiene que ser 10, porque es la décima llamada. Sí, Inge, Soli. Sí, 0,017, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Se ha entendido, no? X tiene que ser 10, porque esa es la llamada en la cual estamos obteniendo el primer éxito. Esa es la diferencia de la distribución geométrica. En la distribución binomial, las llamadas en el rango, ¿no? Una llamada en 14. En este caso nos dice la primera llamada exitosa es la décima. Entonces, el último experimento ha sido el exitoso. Los demás han sido fracasos. ¿Ya? Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que sea necesario llamar más de 5 veces para hallar desocupada la línea? ¿Qué significa eso? Más de 5 veces, lo primero. ¿Cuál sería el límite inferior, jóvenes? Si dice más de 5, ¿5 está incluido? No, ¿verdad? Más de 5 veces. Sería de 6 hacia adelante. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Entonces, eso sería hasta infinito. Que llame 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, bueno, no sé si habrá alguien con tanta paciencia, pero eso sería. Hasta 1.000, si quiere. Entonces, es la sumatoria. Desde que x es igual a 6 hasta infinito. ¿Qué también puede ser obtenido con el complemento? Es decir, 1 menos que tengas que hacer 5 llamadas. Hasta 5 llamadas. Y te tiene que dar el mismo resultado. Entonces, en nuestra aplicación, tendría que ser 3 de 6 y mayor o igual, ¿no es verdad? Y nos sale 0,88584. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién está pintando la pantalla? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Cuál es el número promedio de llamadas que deben hacerse para hallar desocupada la línea? Entonces, nuevamente, en este caso nos estarían pidiendo la esperanza matemática. ¿Ya? La esperanza matemática. Entonces, eso es 1 dividido entre P. Y lo que nos dice es que en promedio deberías hacer 50 llamadas si quieres que te ingrese la llamada. ¿Qué tal? Bien. Ya les he dicho, no solamente nos vamos a concretar acá a ver lo que significan los resultados, sino también a valorarlos. ¿Qué opinan eso? ¿Vale la pena hacer la llamada? No, ingeniero. Ojo, esa es una decisión. No es que eso tenga que suceder. Por ahí te entra la primera llamada. Pero lo que estás diciendo es que en promedio tendrías que hacer 50 llamadas. Ahora puedes intentar, ¿no? Si es que estás muy interesado en participar. ¿Qué sé yo? Es una encuesta política. ¿Qué sé yo? Entonces, ya. Son decisiones que cada quien toma. Pero eso es lo que te da como referencia. Que en promedio debes llamar 50 veces. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio. Supongo otra vez el caso del jugador del fútbol del ejercicio 1. ¿Cuál es la probabilidad? De que el quinto tiro que lanza sea precisamente su tercer gol. Aquí estamos en un experimento en el cual debemos considerar dos cosas. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que en el quinto tiro que lanza sea precisamente su tercer gol? Entonces, él va a lanzar cinco veces, va a hacer cinco tiros libres y en ese quinto lanzamiento debe poner su tercer gol o debe anotar su tercer gol. Entonces, esta viene a ser la distribución binomial negativa. Binomial, ¿por qué? Porque los dos primeros goles pueden ser el primer y el segundo lanzamiento, el primero y el cuarto, o el tercero y el cuarto, no sé, en cualquier orden. Pero el quinto lanzamiento sí o sí tiene que ser su tercer gol. Ahí entra la geométrica, ¿no? Porque estaríamos hablando de que el último también tiene que ser un éxito. Y esa es la diferencia. También tiene que ser un éxito. En la geométrica hay un éxito solamente, que es el último experimento. En este caso, hay varios éxitos, pero el último también tiene que ser éxito. Entonces, la fórmula que vamos a tener acá va a ser cinco menos uno, ¿no? Porque son cinco lanzamientos, son cuatro y en esos cuatro los dos primeros pueden tener cualquier orden, por lo que es la binomial. ¿No? Es la misma fórmula que teníamos arriba. Entonces, tendríamos 0,3 elevado al cuadrado, que es la probabilidad de fracaso, por 0,7 elevado a cinco menos uno. Serían cuatro, ¿no es verdad? Tendría que ser dos, ¿no? Cuatro menos dos, dos. Eso es de la binomial. Pero esto lo multiplicamos por 0,7. ¿Por qué 0,7? Porque el último lanzamiento debe ser éxito. Entonces, esa probabilidad está incluida acá. Y su posición no interesa porque es la última y no hay otra forma de obtener esa posición. Entonces, este sería el resultado. ¿Me he dejado entender, jóvenes? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, no se olviden. Cuando nos digan la probabilidad de que en seis tiros, 20 lanzamientos, 20 experimentos, se obtengan, se obtenga el cuarto gol o el cuarto resultado o el cuarto éxito, es la binomial negativa. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que tenga? Bueno, esta es la parte más sencilla que hay de la asignatura. Lo demás se va a complicar un poquito después. Muy bien. Bueno. Se me está acabando el Zoom. Iremos a nuestro recreo. ¿Está bien? Los convoco a las 17.15, ¿les parece? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Está claro? Veamos el siguiente ejercicio. Un lote de 75 quesos contiene 5 con un peso inaceptable. Se toma una muestra al azar de 10 quesos. Sin reemplazo. Determina las siguientes probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los quesos inaceptables se encuentre en la muestra? Bien. Este es un problema que corresponde a la distribución hipergeométrica por dos razones. La primera, porque el tamaño de la población, fíjense, es relativamente pequeño. ¿Sí? Y además, en ese tamaño de población, o muestra, como quieran, está también la restricción de que hay 5 defectuosos. Entonces, cuando nos dicen sin reemplazo, significaría lo siguiente. De los 75 casos, saco el primer caso para ver si está bien o está mal. Vamos a suponer que está bien. Entonces, lo pongo en otro lugar. ¿Qué pasa con la probabilidad? Ya empieza a variar. Porque la probabilidad de encontrar un defectuoso que era igual, 5 dividido entre 75. Pero como ya he sacado un queso que estaba bien, ¿cuál sería la probabilidad de encontrar un defectuoso? 5 dividido entre 74. ¿Sí? Eso significa sin reemplazo. Lo he sacado de la población, lo he analizado y lo he puesto en otro lugar. Eso, entonces, está afectando la probabilidad de ocurrencia. Si dijera acá con reemplazo, significaría que saco el queso a está bien y lo vuelvo a poner en la misma, en el mismo recinto. Por lo tanto, se sigue manteniendo el 75. Y ahí la probabilidad se mantendría constante. Luego, podría utilizar la distribución binomial. En este caso, entonces, corresponde la distribución hipergeométrica. ¿Se ha entendido? ¿Cada extracción afecta, condiciona la siguiente extracción con su probabilidad? Muy bien, entonces, esta es la fórmula que tenemos de la distribución hipergeométrica. Y nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los quesos inaceptables se encuentre en la muestra? En los 10 quesos. Entonces, en el denominador, de los 75, aleatoriamente sacamos 10. Pero en el numerador, clasificamos los malos y los buenos. Estamos sacando 0 de los malos y 10 de los buenos. Y esas son combinatorias. Para esta distribución también tenemos en la aplicación la correspondiente ecuación. Y para utilizarla, yo les recomiendo que se vayan a las fórmulas para entender que es M, que es N y que es N minúscula. Entonces, como ven, N vendría a ser la cantidad de extracciones, N minúscula, 10. ¿Qué más tenemos? Tenemos N mayúscula, que vendría a ser 75. M, que es 5. Y X, que es igual a 0. La probabilidad 0,47857. El inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que como máximo uno de los quesos inaceptables se encuentre en la muestra? Como nos están hablando de máximos, esto sería una probabilidad acumulada. Entonces, X es igual a 1. Y tendríamos que sacar X menor o igual que X minúscula, ¿no? Y eso es 0,87085. ¿Está bien? ¿Y cuál es la probabilidad de que exactamente uno de los quesos sea inaceptable? Desemplazando los valores en la aplicación, 0,39227. ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Está bien? Perfecto. Veamos el siguiente ejercicio. Un fabricante asegura que solo el 1% de su producción total se encuentra defectuosa. ¿Ya? De un lote de mil artículos, hasta ahí está de más, se seleccionan 25 al azar para inspeccionarlas. Si lo que afirma el fabricante es cierto, ¿cuál es la probabilidad de observar dos o más artículos defectuosos en la muestra? ¿Cómo resolveríamos este problema? ¿Distribución binomial o hipergeométrica? Lo que dices es correcto. Habría que utilizar la hipergeométrica porque si vamos a inspeccionar, vamos a ir separando, como vimos en el visto de un otro, ¿no? Sin reemplazo. Entonces la probabilidad iría variando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero fíjense, el lote es bastante grande. Entonces nos dicen de un lote de mil artículos se seleccionan 25 al azar para inspeccionarlos. Si lo que afirma el fabricante es cierto, ¿cuál es la probabilidad de observar dos o más artículos defectuosos en la muestra? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que calcular para la hipergeométrica? El 1%, ¿no es verdad? De 25, ¿cuánto sería eso? Menos que 1, ¿no es verdad? 10% es 2,5, 1% es 0,25. Entonces, ¿qué es lo que hace que la, y no podemos aplicar la periométrica, la distribución hipergeométrica? Que la población es lo suficientemente grande de donde se está extrayendo la muestra. Por lo tanto, al ser lo suficientemente grande, se lo habíamos visto en la clase teórica, nosotros podemos asumir que la probabilidad se va a mantener constante. Y se los voy a poner acá, ¿de dónde sale esto? Para que se entienda mejor. Fíjense, 1 de 10, y la siguiente extracción, vamos a suponer, que es 1 de 9. ¿Ya? esta es una muestra bastante pequeña. Si la muestra fuera 1.000, la siguiente extracción tendría que ser 1 de 999. En el primer caso, sí afecta a la extracción, porque la probabilidad cambia significativamente. En el segundo caso, ¿la probabilidad cambia significativamente? A ver, hagan el cálculo. Pues nada, no cambia mucho. ¿Es verdad? Entonces, cuando la polución es bastante grande, eso lo veíamos también en teoría, podemos aproximar con la distribución binomial. Y eso nos dice cuando n es menor que el 5% de n mayúscula, del tamaño de la población. Entonces, 25 es menor del 5% de 1.000. Yo voy a ver acá. Sí, ¿verdad? Entonces, sí vale la aproximación con la distribución binomial. Y en la distribución binomial, ¿qué es lo que deberíamos poner? A ver, ¿alguien me puede dictar? Tendríamos que colocar binomial, ¿no? n igual a 25, p igual a 0,001 y x mayor o igual no. No. Me la voy a pasar toda la tarta buscando el mayor igual. Bueno, mayor, vamos a poner mayor que 1. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes en la aplicación ponen n igual a 25, la probabilidad 0,001, x igual a 2 y mayor o igual. Y les va a dar la probabilidad. ¿Se ha entendido? Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Veamos el último ejercicio. Un equipo de fútbol en un campeonato local lleva un promedio de 2,5 goles anotados, ¿no? Entonces, nos están hablando acá de un promedio. Calcule la probabilidad de que en un partido cualquiera, esto algo nos está diciendo, haga 4 goles. Perfecto. Bien, ahí nos vamos a quedar. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Un promedio de 2,5 goles anotados por partido. Eso es lo que faltaría acá. O sea, es un el PSG, qué sé yo, el Barcelona, creo que ya está de caída, el Bayern. Todos sus partidos anotan en promedio 2,5 goles. Entonces, serían 2,5 goles por partido. Entonces, ya nos está dando una unidad de eventos por unidad de medida. En este caso, por partido. Entonces, para un partido cualquiera sería multiplicarlo esto por 1 y tendríamos 2,5 y habría que utilizar la distribución de Poisson. ¿No? Entonces, aquí la cosa ya es más sencilla. Nos vamos nuevamente a la aplicación, buscamos la distribución de Poisson que está al final, lambda es 2,5, x sería igual a 4 y nos sale 0,1336. ¿Está bien? 13,36. Entre 4 y 6 goles inclusive, ¿qué tendríamos que hacer? Lo mismo que hemos hecho en el primer ejercicio. El acumulado hasta 6 menos el acumulado hasta 6. ¿Hasta qué valor? 4 y inclusive, incluye hasta 3. Esto es como menor o igual. ¿No? 4 es menor o igual que x y x es menor o igual que 6. Entonces, es menor o igual incluye al límite. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Sí. Muy bien. A ver, hagan el cálculo, ¿les sale lo mismo? Hay que ser resta de áreas. Sí. Para 6 tendríamos .98581 menos el acumulado hasta 3. .75758. No sale 0,228. ¿Está bien? . Le sale el mismo resultado, ¿no? Sí, a mí sí. Perfecto. No más de 3 goles. ¿Qué significaría no más de 3 goles? Menor a 3. ¿O? Está bien. O el complemento más que el complemento. Si es menor que 3, ¿a qué es igual eso? Menor o igual a 2. Menor o igual a 2. Exacto. Hagan el cálculo. Ningún gol. X igual a 0. 0,08208. Y por lo menos 3 goles, ¿qué significaría? X mayor a 2. O... X mayor o igual a 3. A 3, ¿no? Muy bien. No se olviden de la aplicación que trabaja con menores iguales o mayores o iguales. Y ahí está. Esos son los resultados. La cuestión es saber y distinguir qué distribución de probabilidades es la que debo aplicar. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Alguna pregunta ¿Alguna pregunta se ha entendido la sesión? Sí, por el momento. Perfecto. Muy bien. Entonces, estaba sacando fotitos a los asistentes para mí, yo fuerte. Entonces, habríamos hecho entonces nuestra nuestra práctica de aplicación de las distribuciones de las distribuciones discretas. Muy bien, jóvenes. Con eso estaríamos entonces concluyendo nuestra sesión de hoy. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Está todo claro? ¿Es para el tercer parcial, verdad, ingeniero? Esto es para el tercer parcial, sí. Ok, gracias. Muy bien. Les agradezco mucho por su atención y, bueno, nos vemos el día sábado para nuestra prueba correspondiente a técnicas de conteo. ¿Ya? Gracias, jóvenes, por su atención. Gracias, cuídense hasta el día sábado. Hasta luego.